La Voz Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos Ok, vamos a llamar a varios restaurantes la carreta a la misma vez Y de esta manera se pueden contestar entre ellos mismos Las líneas cruzadas La carreta en la moneda de la Francia en que les voy a ayudar Carreta en que puede ayudarle, Nal Aló Aló Venga acá, señora, ¿usted me llamó? No Entonces yo no me explico, ¿qué haces tú en mi teléfono? Estaron las líneas, creo Carreta en que puede ayudarle Ay, por tu madre, yo creo que el teléfono este le ha entrado el virus Se escucha como si estuviera entrando otra llamada Y ahorita no se escuchaba muy bien La estamos escuchando de otra carreta, le están hablando de otra Se está llamando la carreta de Kendal, ¿verdad? Sí Ok, ¿a nombre de quién pongo su orden? Sí, Carreta Jaya Lía, buenas tardes La carreta en brava para que ellos no la amplia ¿Su dirección? Pablo, venga acá y es que era un poco fabuloso el teléfono porque suena que está contaminado Carreta en que puedo ayudarle Que me voy a dar el teléfono y por favor me da su número telefónico, por favor Sí, Carreta Jaya Lía, buenas tardes La carreta en brava para que ellos no la amplia Aló Aló La carreta Hola, sí, feliz cuarentín Mira, estoy llamando para hacer una orden de delivery, por favor No, mira, está llamando a la carreta del aeropuerto Nosotros no estemos pedidos aquí Y ven acá No me pueden hacer un delivery de un pan con bistec Con un batido de mamey por dron La carreta Jaya Lía, muy buenas tardes, en que puedo ayudarle Mmm, qué rico ¿Qué pasó ahí? Aló, buenas tardes No, parece que están las comunicaciones cruzadas Aló, buenas tardes Carreta de la cuarenta, buenas tardes Aló ¿Usted quiere poner una orden? Sí, la carreta de la cuarenta, buenas tardes Aló Carreta de la cuarenta, buenas tardes Oye, ven acá para el teléfono, ¿tú estás teniendo problemas? Ajá, como que a mí también Una señora llamándome ¿Señora, en quién le puedo ayudar a mí? Ah, no, le digo yo Ay, por tu madre, escucha para eso Y ven acá, ¿tú cómo te llaman, mija? Flor, dígame Flor, te saluda Enrique Te saluda Ah, bueno Enrique, hola Te saluda Enrique Santos de la radio, de Tu949 Es una broma Tratando de levantar los ánimos aquí un poquitico Cruzando las líneas A ver si nos podemos entretener un poco y reírnos un poquito Ah, ve qué bandidos que son ustedes Y yo decía, ¿y quién me dice la llamada a mí? ¿Qué me gané? Te ganaste un beso virtual mío Y también te acabas de ganar la taza de café oficial de Enrique Santos Made in China, sin coronavirus Ay, de verdad Pues mándenmelo Te lo voy a mandar hoy mismo Flor, ¿en cuál de las carretas estás tú? En la carreta de la cuarenta Pasamos hoy mismo para dejarte tu taza de café ahí Ok, gracias Saluda a todo el mundo, al que estás en la radio Saluda a todo el mundo Hola a todo el mundo Vengan contentos Vengan a comprar comida aquí a la carreta La carreta está open para delivery Y están haciendo buena comida ahí en la carreta Que Dios me la bendiga Claro que sí Muchas gracias, igual a ti Besitos Oh yeah baby 6.41 minutos en tu 24 9 Número 1 para hits de hoy DJ Extreme La mezcla a fuego ¿Estás listo? Yes Yes, we ready man Por ahí viene música de Ozuna I got J Balvin on the way Maluma Y música de Karol G Yes Nice Beautiful No hay probabilidades de lluvia Y en la tarde vamos a llegar a los 86 grados Warm and dry today Good morning Tengo fantasía Yo tanto la pliega que yo no quiero entender Que A ver, como ya sabemos Hoy lunes 4 de mayo En algunos estados Se están abriendo algunos negocios Que no son esenciales Pero que ya han determinado Que si toman las medidas correctas Para proteger Sus empleados Y también a sus clientes Pueden volver a abrir Sin embargo, una nueva encuesta Ha revelado que muchos americanos O no todos los americanos Están de acuerdo con esto No Y mira, les preguntaron ¿A dónde sería más probable que saldrían? Bueno, el 44% Dijo que sí le gustaría ir a comer a un restaurante ¿Verdad? Siempre y cuando se guarde la medida de distancia Y todo esto que hemos estado viendo en las noticias El 21% Dijo que irían a un bar El 20% Irían a un estadio A ver algún show O a ver a su equipo ¿Verdad? El 29% Le gustaría ir a un gimnasio Y el 22% Iría a ver una película Entre el más alto Digamos El porcentaje Donde la gente realmente quiere regresar Es A ver, a ver, a ver El 77% El 77% Quiere regresar al trabajo Enrique Al trabajo Eso porque quieren alejarse de sus hijos Y alejarse de su esposa Quieren regresar al trabajo They want to get out of the house Estoy de acuerdo Y el 51% Quiere un haircut Quiere que le corten el pelo Quieren ir con su barbero Sé que esto es mal No quieres hablar Niña deja ya de llorar Por aquel KCOB KCOB Julián Turismo La sangre y la cinta nos unen La industria Good morning everybody Feliz 4 de mayo May the 4th be with you Streaming live Enrique Santos.com También estamos en la aplicación iHeart Radio Feliz amanecer Gracias por la sintonía La policía del estado de la Florida En Orange County Donde se encuentra Disney Acaban de arrestar a un hombre Por vivir su cuarentena En una isla cerrada de Disney En la Florida Es Discovery Island Eso lo cerraron hace muchos años atrás Era parte de una atracción Y está ahí Como hay pocos empleados de Disney Que están O ningún empleado de Disney Y no hay gente visitando Porque está cerrado Debido al COVID-19 Debido a la cuarentena Este hombre Desamparado Dijo ¿Sabes qué? Esta isla es un palo Aquí nadie me va a molestar Y puedo vivir aquí Se dieron cuenta Que el hombre He had set up house there On Discovery Island That's been abandoned Propiedad de Disney Y bueno Ya lo sacaron de ahí La policía You know Tom You can't You can't be here Eso era On an attraction I remember Treasure Island Había sido un parque Un zoológico Antes de cerrar sus puertas Back in 1999 En el año 1900 It's on the company Back in 1999 En el año 1999 Costco will return to regular operating hours Comenzando hoy Gina A partir de hoy Así es En las locaciones Bueno Van a seguir Verdad Dejando unas horas específicas Para los deshabilitados Y la gente mayor Como ya lo sabíamos Y también le van a dar prioridad A la gente Que trabaja En hospitales Que trabajan En la primera línea De combate Contra el coronavirus Y sí Bueno Ya va a poder ir Eso sí Vaya con su máscara Porque si no No lo van a dejar entrar ¿Ok? Ahora Comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Extreme Cuando suena Carol G ¿Qué está pasando familia? Soy Carol G Y estoy con el número uno Enrique Santos ¿Sabes qué escuchas? Enrique Santos Durante Te dicen ice like fuego Me pate en el dinero El parecho de extremo 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 Ritmo Han pasado varios días Y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal Curando el radio virus Con la música de hoy Enrique Santos Son muchos años que pasaron Sin decirte quiero Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Cuando suena Carol G ¿Qué está pasando familia? Soy Carol G Y estoy con el número uno Enrique Santos Sabes que escuchas Enrique Santos Enrique Santos Bienes Enrique Santos De pues With the Queen Xtreme Flor, dígame Flor, te saluda Enrique Ah, bueno Enrique, hola Te saluda Enrique Santos de la radio De Tu 94.9, es una broma Tratando de levantar los ánimos Aquí un poquitico cruzando las líneas A ver si nos podemos entretener un poco Y reírnos un poquito Ah, ve que bandidos que son ustedes Y yo decía, quien me dice Te va llamando a mí, que me gané Te ganaste un beso virtual mío Y también te acabas de ganar La taza de café oficial de Enrique Santos Made in China, sin coronavirus Ay, de verdad Te lo voy a mandar hoy mismo Flor, ¿en cuál de las carretas estás tú? En la carreta de la 40 Pasamos hoy mismo para dejarte tu taza de café ahí Ok, gracias Saluda a todo el mundo, aquí estás en la radio, saluda a todo el mundo Hola a todo el mundo, vengan contentos Vengan a comprar comida aquí a la carreta La carreta está open para delivery Y están haciendo buena comida ahí en la carreta Que Dios me la bendiga Claro que sí Muchas gracias Igual ok Besitos La carreta de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos En tu 24, 9, número 1 para el hits de hoy A mezcla fuego con DJ Extreme What's up, papi? What's going on Oye, arrancando con música de Shakira Junto a Noel También por ahí viene música de Nicky Jam Daddy Yankee on the way también Y todo lo que pidan And of course Gina We got them birthday shots, right Gina? Oh yes Así que ya mándenlos Ahora mismo El texto El número de texto es Dos, tres, ocho, uno, tres Envíelo ya Esto es más contagioso Contagioso Que el coronavirus Enrique Santos Me compro Calle en el Doral Ellos van a estar de dos a cuatro O hasta que se acabe la comida Así que les recomendamos Que lleguen a tiempo, verdad? Para que alcancen a recoger su comida También van a estar En el Palmetto Bay En Palmetto Bay De dos a cuatro de la tarde Hasta que se acabe Pues lo que están repartiendo, verdad? Que son por lo regular Algún tipo de latas Frutas, verduras Esto está en el 89-00-Southwest 168 calle en Miami Hoy es cuatro de mayo May 4th Star Wars Day Por supuesto May the 4th be with you And it is also International Firefighters Day Así que le estamos Estamos mandando un saludo Muy especial A todos los bomberos Ay, sí Especialmente Lo que tiene la manguera grande Cualquier bombero Con manguera grande Que quiera apagar fuego Que nos llame O me pueden mandar un DM Act just my lady No te rías Gina, esta vea Que ya tú tienes tu bombero Los del calendario Oye Los de los calendarios Que ellos se preparan Se está haciendo este año Yes Con o sin el COVID Han anunciado Que sí van a ser Los bomberos el calendario Qué bueno Bueno Yo sé que te van a salir Con tapabocas Por supuesto Yeah También puede ser Que no Mira, sería unos No vi que estaban Incluyendo los tapabocas Pero puede ser Interesante No, si están solitos Yo poné La cara Puedes poner Que pongan un cartucho A mí lo que me importa Es el cuerpo No la cara Dime Jaro Eh, chuma lady Que pongan el bombero Que en vez de que tiene agua Que tiene Hansen a la tarde Eso es por la manguera Jaro, ahí está loco También por verle la manguera A alguno de los homens Sí, sí, sí 7.51 We'll take a quick break And we'll be right back Buenos días El número uno En tu mañana Enrique Santos Hola, soy Enrique Santos Cada día En tu 94.9 Tendrás hasta dos oportunidades Para ganar Mil dólares Y aliviar tu bolsillo Mantén el celular cargado Y escucha Tu 94 Don Jorge Que te lo daré Te le hice acá Niki, 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 jam Ozuna O leyenda Chris, Chris, chera Javi, music La industria ahí Te le hice acá Niki, 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 jam Hoy, como ya sabemos Hoy, lunes 4 de mayo En algunos estados Se están abriendo Algunos negocios Que no son esenciales Pero que ya han determinado Que si toman las medidas Correctas para proteger Sus empleados Y también a sus clientes Pueden volver a abrir Sin embargo Una nueva encuesta Ha revelado Que muchos americanos O no todos los americanos Están de acuerdo con esto No, y mira Les preguntaron ¿A dónde sería más probable Que saldrían? Bueno El 44% Dijo que sí Le gustaría ir a comer A un restaurante ¿Verdad? Siempre y cuando Se guarden la medida Se guarden la medida De distancia Y todo esto Que hemos estado Viendo en las noticias El 21% Dijo que Irían a un bar El 20% Irían a un A un estadio A ver algún show O a ver a su equipo ¿Verdad? El 29% Le gustaría ir a un gimnasio Y el 22% Iría a ver una película Entre el más alto Digamos El porcentaje Donde la gente Realmente quiere regresar Es El 77% El 77% Quiere regresar Al trabajo Enrique Al trabajo Eso porque Quieren alejarse De sus hijos Y alejarse De su esposa Quieren regresar Al trabajo Estoy de acuerdo Y el 51% Quiere un haircut Quiere que le corten el pelo Quieren ir con su barbero Cuando salí pa' Boston En Boston Te encontré De tus ojitos verdes Niña linda Me enamoré Y te entregué Mis sueños Ni creí que mi cap Ok Good morning everybody Feliz 4 de mayo May the 4th be with you Streaming live Enrique Santos.com También estamos en la aplicación iHeart Radio Feliz amanecer Gracias por la sintonía La policía Del estado De la Florida En Orange County Donde se encuentra Disney Acaban de arrestar A un hombre Por vivir Su cuarentena En una isla Cerrada de Disney En la Florida Es Discovery Island Eso lo cerraron Hace muchos años Atrás Era parte de una atracción Y está ahí Como hay pocos empleados De Disney Que están O ningún empleado De Disney Y no hay gente Visitando Porque está cerrado Debido al COVID-19 Debido a la cuarentena Este hombre Desamparado Dijo Sabes que esta isla Es un palo Aquí nadie me va a molestar Y puedo vivir aquí Se dieron cuenta Que el hombre He had set up house there On Discovery Island That's been abandoned Propiedad de Disney Y bueno Ya lo sacaron ahí La policía You know Told me You can't You can't be here Eso era On an attraction I remember Treasure Island Había sido un parque Un zoológico Antes de cerrar sus puertas Back in 1999 En el año 1900 I saw a company Fauci today Back in 1999 En el año 1999 Costco Will return to regular Operating hours Comenzando hoy Gina A partir de hoy Así es En las locaciones Bueno Van a seguir Verdad Dejando unas horas Específicas Para los deshabilitados Y la gente mayor Como ya lo sabíamos Y también le van a dar Prioridad A la gente Que trabaja En hospitales Que trabajan En la primera línea De combate Contra el coronavirus Y sí Bueno Ya va a poder ir Eso sí Vaya con su máscara Porque si no No lo van a dejar entrar ¿Ok? Ahora Comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Extreme Yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó Y es tipo de pacho Y por eso se va a rumba Curando el radio virus Con la música de hoy Enrique Santos Amc y Cineworld Se han unido en contra De Universal Studios Hay una guerra épica Gina Cuéntanos Mira las mayores Estas dos son las mayores Cadenas de cine Y están amenazando Con no proyectar películas De Universal Studios Todo esto Porque están reaccionando Al estreno De Trolls ¿Verdad? Universal Studios Lanzó esta película A través de streaming Y pues a los cinemas No les gustó Nada esta opción Porque dicen Oigan Tienen que solidarizarse Con nosotros Y esperar A que las salas de cine Abran No les gustó nada Y pues bueno Se tratan de miles Y miles De salas de cine Que podrían decir Si se unen ¿Verdad? Podrían decir No queremos películas De Universal Todo va a cambiar Yo creo que Tienen que adaptarse También Y entender que Universal Tenía que estrenar Esa película Sí o sí Porque si no Imagínate ¿Cómo? ¿Qué va a pasar Después de que Unos tres, cuatro meses Que abran las salas de cine? No se van a poder estrenar Todas las que se han ido Acumulando ¿Verdad? Como ha cambiado el mundo Esta cuestión del COVID-19 Como el never Se te pones a pensar O sea Dos meses Que se ha paralizado Todo Hemos puesto todo en pausa Y mira todos los problemas Que ha causado It's really weird Pero también ha abierto Otras oportunidades Para otras empresas Otras compañías Y para que los famosos También se conecten Con sus plataformas digitales De una manera Mucho más íntima Con sus fans Como lo hizo Bad Bunny En su IGTV Este, este weekend También tengo chavo Con c*** Pero yo no ronco Nena, nena De eso Porque c*** ¿Qué pasa? Yo estoy pelado A lo de ese c*** Y todos los artistas Reggaetón Están pelados A lo de Bill Gates C*** Ese sí que tiene chavo Cuando usted Tenga chavo Como Bill Gates Y usted con que de chavo No se sabe en si Para quien fue ese comentario Pero dice que Todos los reggaetoneros Ahora No se Sabemos si fue coincidencia O no Pero casi a la misma vez Inmediatamente Después de esto Anuel AA Subió un video Después de este comentario De Bad Bunny No, pero si las moscas Son 210.000 en esta pantalla Y 210.000 en esta pantalla También Pensando en voz alta Pues mira Yo también voy a enseñar Las cuentas Las pantallas mías Para que las puedan Las cuentas de banco También las mías Mira, mira 500.000 en esta pantalla Y 500.000 en esta Sí, pero hay un Es negativo En ambas pantallas Pero bueno Hay 500.000 De los números Hablan por sí solos Ahora Comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Extreme ¿Qué tal amigos? Yo soy Maluma Está escuchando la mezcla De DJ Extreme De parte del Pretty Boy Baby Maluma a la casa Si les quiere Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Santos